Muy buenas, bienvenidos. No, tengo todo roto. Resulta que al final sí puedo hacer directo de esto. Pensaba que no. Pensaba que no. Esperad, que tengo un lío del copón. No he hecho ni una vuelta. A ver, os comento. Os comento para la gente que esté por aquí, que imagino que seréis pocos. La explicación es que esto es un evento, ¿vale?, organizado por Actual Vision, ¿vale? Que, bueno, pues nos habían invitado, bueno, invitado, para hacer publi y eso, para hacerle raid y poner cosas en Twitter y eso que hemos puesto estos días, y también pues para participar en la carrera. Pero yo asumía que no podíamos hacer streaming de la carrera. Yo pensaba que no. Pensaba que era solo para ver desde su retransmisión oficial. Y ahora me ha dicho Luke, el de Actual Vision, oye, que sí puedes hacer esto. Hacemos un squad stream de estos y a que quiera poder ver cualquiera de los dos. Y yo no sabía. Eso, la final es ahora, ¿vale? Es ahora Daytona... Asumo que está amaneciendo. Espero que no esté anocheciendo. Y eso, pues son dos horas de carrera, eso sí. A ver si salimos vivos. Pero les vamos a ver. Intentad pasárnoslo bien. Son dos horas por delante. O dos segundos, según se vea. Aquí, ya os digo, si el coche está entero... Si el coche está entero... No vas a estar en solitario. Mala suerte sería. Ahí viene el verde. Mantente concentrado. Coño, rápido. No, no, no. Han tirado, no, no. El pescar, si no es el pescar. ¿Qué coño? Joder. ¿Qué luces tengo? Verde, verde, verde. ¿No vais a hacer un freeway? Sí, sí lo han hecho. Yo me quedo aquí. Y confío que dentro no pase nada. No podía ir a más sitio, sorry. No, no. Hostia, ha frenado ahí tú. Pásalo, pásalo. Estás en el medio. Tercer carril. Lado izquierdo. Pasa a la derecha. Coche dentro, adelante. Coche detenido, adelante. Pasa a la derecha. Vamos a por Mateus. Aquí no nos quedamos solos. Esta primera vuelta gloriosa. Son 20 incidentes para el Peratti. Madre mía. Una acera top ten. Vale. Y si ha sido, pero varias chicas de coches. Varias chicas de coches. A Mateus, vamos. Déjame tirar. Te voy más rápido, Mateus. Ocho puestos. Correcto. Lo has clavado. Está el grupo de líder caro. No vamos a pillarles a poco que se maten. Me ha caído encima el coche. Por un parocho me ha caído encima un coche. ¿Te puedes creer que me ha caído encima un coche? Qué susto me ha dado. Me ha caído encima. Me ha caído encima. Pero claro, bollo. Es increíble. Me ha caído encima un coche. Claro, bollo. Estamos streameando algo que no deberíamos. Yo pensaba que no se podía, pero a veces nos dejan streamear lo de la final. Así que aquí estamos. Con los de Mobius. ¿Y qué has estado corriendo hasta ahora, por cierto? ¿Qué has estado corriendo? Porque de sábado, ¿qué series raras has corrido ahora? Ah, coño, camel. Claro, cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la camel, el carbollo? Claro, claro. No me acordaba, joder. Claro que es camel time. ¿De verdad? Muy bien, ¿no? Bien, bien, bien. Pues bien, me alegro, me alegro. Me alegro. Yo eso, a partir de dos semanas empezaremos a correr camel. ¿Cuándo se acaba la miss? Con el coche roto. Bueno, al menos se ha acabado ahí. Pues bueno, me alegro, me alegro. Pues bueno, yo te comento. La NIS en Kansas, en la vuelta 50, vuelta perdida. Coche roto y con ganas de hacer al TC4. Y hemos acabado séptimos. No sabes cómo me has sabido. O sea, cómo me has sabido. Estábamos para hacer al TC4, coche roto, vuelta perdida. Hemos acabado séptimos. Ahora remontada a final que hemos pegado. Hablando de remontadas. Hemos ganado en el último Steam nueve puestos. Hemos cambiado los primeros con rodas nuevas. El final ha sido brutal. Mucho más después de eso, de que estábamos prácticamente fuera. O sea, es que estábamos abandonando ya. Fue cansado, por supuesto. La pena es que cargaras de adelante todo el grupo. Quiero decir, el primer grupo. Esos van a lo suyo. Pero aquí el top 10 lo tenemos, ¿eh? Vamos a dos puestos del top 10. Además, que hay que ser más rápidos que esos tres de delante, que no tienen remufo. No sé si me va a tener ritmo para pillar a los de delante. No creo, ¿eh? No tiene pinta. Y menos con estas curvas. Mandar en mi lugar, sí. Por tiempos, sí, claro. Tienen que estar ahorrando los líderes como unos desgraciados. Claro, sí. Si hacen algún tipo de duda y eso. Pero claro, yo en esta vuelta, por ejemplo. Y la vuelta anterior he ido como los líderes. Porque he tenido todo el remufazo de la recta. Ahora ya no. Son mucho más rápidos que yo. No hay que hacer. Por mucho que ahorren. Una locura eso. Al igual me dio medio segundo más. Sí, medio segundo los huevos. 1.2. Medio segundo, digo. El objetivo realista es intentar acercarme a estos. A estos de delante. Eso sí me creo que los puedo pillar. Si ahorran. Hay que frenar más tarde ahí. Joder, ¿qué hago? Hay que frenar mucho más tarde. A la María fake, no le hagas el caso. A la María de la entrada al oval. El objetivo, mira, el noveno. Alex Everitt. ¿Vale? Ese. Está a 3.1. El objetivo es que ese 3.1 disminuya. El primero de ese grupo. Sea quien sea. Si somos capaces, pues oye. 3.1. O eso somos capaces. Me vendría bien cualquier tipo de pelea, aunque sea sin querer de los de delante. Uno que levanta más de la cuenta. Hace un paralelo cuando no debe. Me va a asustar un poco. Tiene que estar ahorrando ahí como unos dos vacíos. Eso seguro. Claro, eso se están ahorrando en que les pille. Claro, yo voy a ir malamente de gas. Están un poco más lejos. Me temo a mí que no. Me temo que no. Aunque parece que Alex se está tirando a tope. Los dos ahorrando, obviamente. A ver, aquí se frena más tarde. Incluso más tarde que eso, tío. A veras como voy largo la siguiente. A veras como voy largo. Como si lo hubiera. Pues mal asunto. Hemos perdido dos décimas en esta vuelta ya. Con una. Con una a dos. Pero bueno, tengo margen obvio de mejora. Voy a quedarme con eso. Como en la rada de calantes. Hemos sido mucho mejor. Si soy capaz de menos de aguantarles a veces poco a poco. Pero es que si pierdo décima a décima. Mucho más rápido que los de atrás. Eso seguro. Es punto dos. Venga, a ver si encontramos algo. A ver si encontramos algo para pillarles. Sí, me quedan dos horas. Pero claro. Quiero estar ya con ellos. Que ha levantado mucho el primero del grupo. Ya estamos pillando mejor a las frenadas ahora poco a poco. Lo estoy primero salido. El segundo grupo se ha cortado ahí. Venga, en esta vuelta me he acercado. Vamos. Vamos. Tiene que ser muy poco a poco. Aquí a ver. A ver si al final me acabo yendo largo aquí. Venga, más cerca que la vuelta anterior. Vamos. Venga. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Vamos. Estamos gastando mucha más gasolina que ellos. Pero eso es lo que poco a poco voy a ir necesitando. Venga. Ha sido una maravilla, ¿eh? Pero bueno. ¿Carlos? No sé dónde está, pero le han descalificado. No sé. Bueno, delante no está. Salvo que sea el cuarto. Venga. Levanta el pie primero. Vamos. Que levante el pie. No sé si está levantando ahora. No lo llego a ver. Joder. Estamos viendo igual que él. Hemos ido dos décimas. Dos décimillas le hemos sacado. Ya, pues joder. Le pongo la pierna, ¿eh? Ahora le está aguantando, ¿eh? En esta vuelta no lo estoy recortando, ¿eh? No, más bien todo lo contrario. Joder. Está buen día, ¿eh? Estamos también a la misma distancia del segundo grupo. El último del segundo grupo. Lleva cinco segundos y medio desde hace bastante rato. Decía antes que es complicado quedarse solo aquí en Daytona. Pues mirad. Sí, se me ha ido en esta vuelta, ¿eh? Creo que él no está ahorrando. Nosotros dos de atrás, sí. Sí, sí. En esta vuelta ha sido más rápido que yo. Está P-24. Tiene que ahorrar, pues, no sé. Ni idea. Porque ahora me he descalificado y demás historias, pero... Ah, tiene que ahorrar. Tiene que ahorrar, Alex. Tiene que ahorrar. Tiene que ahorrar mucho. Hay que seguir tirando, ¿eh? La última vuelta, los 2.0, pero ahora ha sido más rápido. Un poquito. Lo que se pueden es quedar los otros dos. El décimo y el décimo. Como sigan así. Hombre, yo creo que se van a acabar quedando esos dos. Por ahora tanto. Igual que la vuelta anterior. Y también, fijaos, Nacho. Misma distancia. Pero claro, ellos tienen que tener 80 metros más que yo. No estoy ahorrando nada. Lo estoy viendo a sacado desde el principio. No me queda más remedio. Así bajamos de los 3 segundos. Estaría muy bien mentalmente verlo a menos de 3 todo el rato. Aborto de curva. 2.9, venga, venga, venga. Ahorra, Alex. Vamos, Alex, ahorra. Levanta ahí. Dale embrague. Que te pase otro. Vamos. 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 Ahí, poco abierto ahí. Poquito más cerca que la vuelta anterior. Ha sido muy vuelta... Ah, no, no, ha sido muy vuelta rápida. Tiene conllegar. Con estas rueltas ya no se puede. Vamos. Venga, más cerca. Vamos. Debajo de 3 segundos. ¿Queréis que le pillo? ¿Cut? ¿Queréis que no? No, amanecer no. Se está haciendo de noche. Buenas, Magic. Puedo apurar. A mí lo que me da miedo es la frenada, sobre todo la mitad del infil. La horquilla derecha del infil. Me da mucho miedo, porque ahí a la mínima bloqueas un poco, te vas a la hierba y adiós. La primera curva, bueno, tienes más margen de irte un poquito largo. Es que más rápido no lo puedo hacer, tíos. Más rápido no lo puedo hacer, de verdad. Si no les pillo, pues no les pillo, pero es que más rápido no puedo hacerlo ya. Bajar de 0,1 durante... Perfecto, hecho. Perfecto. Está más cerca que nunca ahora, ¿eh? ¡Atácale, atácale! No ataca, pero está más cerca. Vamos. No hacer fallo, seguimos más cerca otra vez. Décima, décima. Así, niños, se pierde todo el trabajo que hemos hecho en estos 20 minutos. Todo lo que hemos hecho en estos 20 minutos lo acabo de tirar al garete. Y aún así, vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque les voy a pillar. Os aseguro que les voy a pillar. Llega a trompear, ¿no? Hacia el TP4, vamos. Pero... Pero si no, vamos, vamos, que si sigo. El tema es que no están peleando, ¿sabes? Están ahorrando y ya está. Ahora, mira, los de segundo grupo sí que se ha puesto a correría, ¿eh? Ahora, el pobre Alex le están haciendo la jugarreta del siglo, ¿eh? Alex tirando a tope durante todo el rato y los otros todos, vamos, van parados con el ahorro. Ahora, yo he tirado a tope haciendo 46-0. Y seguramente los primeros, ahorrando, haciendo 45-36. O bien. Venga, siguen igual, vamos. Hay que quitarse con ello. No ha sido para tanto. Podemos ser peor. Venga, vamos. Gracias por hablarme en portugués. Es ya el reto personal, ¿eh? Igual luego me trompeo cuando llegue. Pero no tengo personal de pillarles. Luego trompeo. Cuando llegue, vale. Pero al menos... Aquí está, tomamos ya casi 20 minutos de carrera. Claro, yo 20 minutos tirando a tope y los de delante ahorrando. ¿Cuántas vueltas? Hasta que acabe el depósito. O sea que, el tema es que no sé si va a ser una hora de depósito. No sé si va a llegar. Ni idea. Ostras, no pasa nada. Me lo como. Mientras tú hagas slowdown. El tema... Espera, vamos a ver cuánto nos da. Nos da para 20 vueltas más, según eso. Claro, es que ellos están yendo a ahorrar a... Claro, en ese tema. Hay que... 20 minutos. ¿Se puede? No creo que se pueda llegar a hacer una parada, ¿eh? No, yo creo que no se puede llegar a hacer una parada. No, 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 no. No vamos ni un tercio y voy bastante... Yo creo que no se llega a hacer una parada. Es una locura, creo yo. Yo obviamente no llego, ¿no? Pero digo la gente que va ahorrando. Ah, yo creo que no, ¿eh? Suido más rápido. Dos decimillas, pero dos de delante. No, es que hay que apurar más esa, joder. Es que hay que apurar más, pero es que no me atrevo. Por la parada, pues depende del repostaje. Claro, si es repostaje de ruedas, más de un minuto. Claro, es que es una burrada, realmente. Pero si es repostaje de echar 10 litros al final y ya está solo... Bueno, también es que es muy largo el pit de Daytona. Es larguísimo el pit de Daytona. No sé. ¿Qué ha? Calma. Calma. No ha sido ahí el fin del mundo eso. A ver, 3.2. Esta vuelta he perdido. Pero no me puedo dar por vencido. No puedo darme por vencido, por Dios. No puedo darme por vencido. Es que si quizá la mínima que pelee, les pillo. Pero está claro que van a seguir ahorrando. Y si Alex quiere hacer de... Ahí de donde, pues nada. Lo que no sé es si hay que cambiar ruedas o no. O sea, no tengo ni idea. Yo no sé si cambiar ruedas o no. Claro, es que es eso. El tema es que se pueda. O sea, que no sea cuestión de ir... Si vas 4 segundos más lento por vuelta toda la carrera, no te merece la pena. Claro, si puedes ir un segundo más lento por vuelta y te da, pues igual eso sí. 3 segundos. De nuevo me bajó un poco de 3 de vez en cuando. A ver, yo evidentemente no llego. Yo voy a seguir peleándolo y ya está. Imagino que por eso están ahorrando todos... Vale, voy a tener que parar 6 vueltas antes. Claro, pero las rodas en Spa era de día. Y ese Spa no tiene nada que ver con Daytona. No sé yo si hay que cambiar las rodas o no. ¿Puedo ver si es este? No. Bueno, pueden sacarlo manualmente ellos, pero no creo que lo vayan a sacar. Si no lo han sacado la primera vuelta con lo que se ha liado, no lo van a sacar ahora. Me voy a acercar un poco. Como se me está atragantando esa frenada. Ahora, por eso, yo creo que no... Por lo de la primera vuelta ha sido un calzón tío. Qué miedo. Joder, sigo yo en ti igual. Sigo yo en ti... Es increíble, tú. El tiempo que llevamos... Y vamos maldita mente igual todo el rato. Hablando de Wander a los dos primeros, la última vuelta. El mismo tiempo. Exactamente igual. No se ha matado nadie, por cierto. Quiero decir que no se ha matado nadie por delante después de lo de la vuelta uno. En plan, alguna chorrada que haya pasado en la chicane con alguno, ¿no? No ha pasado nada. Venga, menos de tres segundos de nuevo. Así no la lío ahora. O sea, a pillarles. Y si luego al final tengo que hacer una parada más ahí, Dios no, pues mira, pues así salida, tal vez. Tampoco vamos a... A pedir milagros. Estamos a punto de bajar del último del grupo de los dos segundos. No he visto el uno punto algo nunca. Aunque sea un momento me haría feliz verlo. Esta es la frenada que me puede mandar a Gulag. Ahí está. Por debajo de los dos segundos. Por primera vez, por último del grupo. Pues mira el primero del grupo, ¿cómo está? Normalmente está algo más cerca de él. 2,6. Nunca ha llegado a haber 2,6. Vamos. Vamos. El grupo sería más o menos a un segundo. Una vez lo pille ya, pues debería poder tirar. Más fácil a por ellos. Venga. Qué cerca, qué cerca está ahora, joder. Por primera vez. Sí, no estoy siendo bastante regular. Este es el fallo que me ha matado cuando me he ido un poco largo en la curva 3, pero... Bueno, es largo. Que se me ha ido el coche de atrás. La puta vez es eso, que voy a tener que parar mucho antes y... Bueno, luego puedo igual aguantar hasta el final con ellos, pero si hay una última parada me van a reventar. Y si no lo hay, pues más todavía. Pero bueno. Venga. Acaba la carrera y no estoy pillando esa curva nunca. No he recortado ahora. No he recortado ahora. Estamos igual que la vuelta anterior. Estamos igual que la vuelta anterior. No, no, igual no. Estamos más cerca. Vamos. He estado más cerca. Atrás tiene también 4.000 de aéreting y va como yo, por lo que veo. Venga, joder. Llevao, le doy como la lié. Está para 54 o 55. Pues entonces igual sí que van a ahorrar la gente. Me parece bien. Ah, yo igualmente eso. Si luego al final yo tengo que parar a la falta de 10 minutos y los demás no, pues mira, oiga. A menos hasta ese momento que diga que me lo he pasado bien ahí delante. Pero claro. Aquí tampoco tengo otra opción. Porque ahora sí. Igual cuando les pille me puedo poner a ahorrar. Pero no voy a poder ahorrar para una parada. Eso sí, eso está claro. Bueno, cuando les pille, sí les pille. Paso. Es verdad, mira, claro, sí, sí. Ya tengo menos de la mitad claramente. Pero así me parece difícil llegar, eh. Aún ahorrando desde el principio. Es que es mucho. Es que es mucho porcentaje de ahorro. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Venga, no hemos perdido tanto. Joder, es que no estaba yendo el primero, tío. Estos regalos, ya van dos regalos, tío. Ya van dos regalos. Pero los regalos que yo estoy en la tope, o sea, es que no estoy yendo de paseo. Es que yo no puedo hacer más. Cuatro vueltas de ahorro en una hora, es que es una burrada. Venga, vamos. Te dan, pues, una hora y media de carrera. ¿Cuántas vueltas son? Muchas. No sé. Bueno, multiplica por tres. Quedamos, damos 17. Es eso. El otro 51 puertas, así que quedará. No voy largo ahí, tío, derrapando. Mismo tiempo la última vuelta a pesar del fallo, ¿eh? Eso es bueno. Con el fallo, mismo tiempo. La frenada que se podía frenar más tarde, ahora ya no se puede frenar tan tarde, ¿eh? Empieza a costar ahí. ¡Vamos! Eso es un objetivo personal, aunque luego me quede en lo que sea, ¿sabes? Lo que explote el servidor después, pero al menos decir... ¡Les he pillado! ¡Joder, que llevo media hora siguiéndoles! Y les he quitado tres decimas en media hora, básicamente. Me sorprende que nadie haya hecho nada delante especial, ¿verdad? Porque sí que están, mira, de nuevo los dos hechos están ahí mucho más sueltos. Pero bueno, ahora con que no ahorre, ya ni componen suficiente. Sabe que lo he perdido otra vez ahí. Hemos rodado para una décima más dentro que Alex. Una décima más acá de la última. Más cerca que nunca, creo que estoy 2.5, creo que nunca la había visto. Vamos, joder. Luego me da igual lo que pase, pero quiero pillarles, coño. Quiero pillarles de una vez. ¡Por Dios! 1.8, 1.8, qué fácil es, claro, písale antes, es el clásico, frena más tarde también. Y frena más tarde también, los clásicos atemporales. Más cerca que nunca. Y llega a ver, mira, 2.4 horas, claro, ahí tiene que estar ahorrando. ¡Uy, ahora, ahora! Alex se deja pasar. Bueno, no, no se deja pasar, ¿eh? Ahora van a perder mucho, ¿eh? ¿Dónde está? Me vea que han perdido en esta, ¿eh? 1.6 por el último de grupo, 2.2 por el primero. Es una gran vuelta, la última, ¿eh? 5.7, ahora está muy bien. Ahora están los 3 pegados encima, ahora tienen que levantar mucho los 2 de atrás. ¡Vamos! Le tengo demasiado cerca como para no pillarles ahora, joder. Hostia, 45.4 ha hecho dominiclona por detrás, ¿eh? Madre mía. Un buen tono. Ha hecho como los líderes. No, pero claro. Sin ahorrar, digo yo. Bueno, no ha sido un off track. He temido hasta el slowdown. No ha sido un off track. Y bueno, perder vuelta tampoco vamos a perder. Están a solo 16 segundos los líderes en más de un cuarto de carrera. Así que es tan rápido no solo en comparación. Bueno, sí, claro. Perder vuelta se hagan los parados. Y los demás uno. Puede ser. De nuevo bajó de 46. Aquí viene muy rápido por detrás. Dominiclona, ¿eh? 45.6. Sí. Me acerco, ¿eh? No me acerco ahora más. 2.2. He parado uno por detrás, Paul. 2.2 no me acerco más, tío. Claro, es que Alex igual cuando hago agarrados dos, cuando lo quito un poco. De vuelta rápida es del octavo, de Nacho Gaspar. Ahora, ellos están... No, no. El segundo grupo está muy cerca del primero. Ah, no, no. Es el gap. No me ha dicho nada. Bueno, sí, sí. No está tan lejos. Vamos. Vamos. Y nadie ha hecho ningún slowdown delante. Eso, ¿sabes? En tantas vueltas, tantos coches, me sorprende que nadie ha hecho un slowdown. Pero ahora, cuidado, ¿eh? Que Daniel se ha quedado bastante, de Yanni. Ahora me vendría muy bien el enlace del rebufo. Pues lo voy a pillar ya, que es cuando no tengo que parar. Es que casi voy a tener que parar ya. Tengo que trabajar 45-6. La envuelta. Podemos decir que estamos a rebufo ya. Un segundo, ¿no? Yo creo que sí. Creo que tenemos algo de rebufo. Y solo me ha costado media hora. ¡Vamos! Solo me ha costado media hora, señores. Bueno, más de media hora. 38 minutos. Pero ya puedo decir que estoy a rebufo. Y ahora boxes ya. Ahora ya boxes. Ya no me vale para nada. Porque claro, que ahora se van a acercar más ellos. Yo tengo rebufo, pero menos que ellos. Madre mía, tú. Sí, es verdad. Ahora, cuidado. Pero hay que cambiar las frenadas, claro. Es verdad. A ver si me voy a cargar el tapo presente ahora. Ah, era doblado, ¿no? Era doblado. Había un coche, pero ni mangana amarilla ni historias, ¿eh? Le hemos pillado, señores. Pena que en 8 vueltas para boxes. Ahora ya por mucho que ahorre, no me voy a agarrar una parada. Me puedo agarrar los litros al final, pero no me voy a agarrar una parada. El que imagino que tampoco se la ahorra es Alex. Los otros dos igual, sí, pero Alex no creo que se abra la parada. Ha estado todo el rato tirando. Aunque haya ahorrado hace un poco, por señor. Bueno, oficialmente, señores, 40 minutos después prácticamente les hemos pillado. Venga, hasta luego. Gracias por pasarte. Claro, ahora lo que voy a hacer es ahorrar un poco las puertas que tengo antes de la parada. Y bueno, pues eso. Pero poco más que eso, ¿eh? Cuidado, cara. Es que ahora cambio completamente esto, ¿eh? Me voy a bien ahorrar, pero claro. El cambio de 40 minutos tirando como un loco a esto ahora. Cuidado, porque no es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Se han quedado delante Jakub y David. Se han quedado Allen. Pues igual sí que teníamos los down Allen. Porque eran tres y ahora son dos en el primer grupo. Es un dúo. Pero están muy cerca los demás. Ahora me está resultando mucho más difícil y es lento. A ver si hago el cambio del chip. En fin. ¿Van a acabar con el externo solo para el modo campaña? Si te refieres al modo historia, al breaking point, no. Si te refieres al modo my team, el de hacer el mundial y eso, pues bueno. Sí. Pero si es para el modo breaking point, ese modo historia, no. No, vamos, no vale para nada eso. ¡Garramos! Pero nada, hay siete vueltas para boxes. Es lo que hay. Mira lo que está, está detrás lo que se puede ahorrar. O sea, que mira la burrata que puedes levantar a la mínima que llegas. Es una exageración. Están acabando los libres de F1. Que han estado emocionantes los libres. Bueno. No nosotra mi motor. Lo tocaba, ¿no? Viendo lo mal que iba aquí, pues mejor aquí. En un sitio donde pueda ir mejor. Desde luego. Vamos a muchos les queda por cambiar el motor aún. ¿Hamento? ¿Hamento no ha cambiado el motor todavía? No, o sí. Partes del motor. Ah, claro que tuvo la exacción de la última, ¿verdad? Cierto. Partes. Claro, claro. Cierto. También es verdad. Si el Zudderstaten, Alonso con más razón, ¿no? Uy. De verdad ha habido doble cambio. Ah, sí, más. Igual. Ha ido a agarrar la recta. Pues nada. Yo voy a ver si puedo apurar esa vuelta extra. Para llegar a 7 más. A ver si puedo. No voy a cambiar la vida, desde luego. Pero bueno. Claro, yo lo que espero es que al menos... Y yo no voy a cambiar ruedas, creo. Yo no voy a cambiar ruedas. Es medio minuto cambiar las ruedas. Lo que espero es que al menos después se haga de nuevo con estos. ¿Sabes? ¿Qué hago? No paran estos que se haga de nuevo con esto. Porque si me quedo en solitario, puede ser un shock tremendo. Bueno, que no la lié con el tema de quitar el limitador antes de tiempo. Ya ves la frenada. Que no sé cómo se frena aquí. No, ¿verdad? Si quieres ver la cabeza, mira. Están pillando a los terceros. Están pillando a los primeros. Si queréis ver la cabeza, tenéis ahí el canal de Actual Vision, ¿vale? Que es la retransmisión oficial. ¿Es copia? No, porque no tengo gasolina yo, Iván. Ellos van a parar después que yo. Tengo que parar antes. No tengo gasolina. Claro. El que tengo que parar también antes es Alex. Pero vosotros dos han estado ahorrando. Sí, sí, hay que parar dos veces. Una es ahorrando una burrada y yo no he... Yo no he ahorrado una burrada. No he podido. Vamos a estar 40 minutos tirando como un tonto. Eh, que cienos van esos, eh. Esta vila. Yo le voy a ahorrar al adelanto, eh. Yo le voy a ahorrar aquí al adelanto. Hombre, Tomédez. No me acordaba de ti. No me acordaba de Tomédez. No me acordaba de Tomédez. No meön. No me acordaba de Tomédez. 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 Ir a tope. Todos los lakinos es una operación en el Es una operación. Pero es más lento, o sea, hay que hacer esa vuelta media, eh, de más. A ver, no voy a ahorrar mucho en esta frenada. Venga, vamos. Eso voy a poder llegar a la vuelta 30 o así, por lo que veo, poco más. Porque mira, Daniel, le he pasado porque le veía tan lejos, ahora Daniel está ahí justo. De hecho, Daniel se puede quedar sin rebufo ahora. Ahora, imagino que no ahora, porque sería para matarlo. Te rentas siempre, son dos de las cosas más usadas, por supuesto que te rentas. Vamos, de largo. El Evo, eh, el Ferrari, el Evo, eh, no el otro. Pero ten en cuenta que si compras seis piezas más de contenido tienes descuento. Para no comprar las cosas, eh, sueltos, pieza a pieza todo el rato. Es que fue un oro, pero tanto. Tanto como para que... Sí, sí, pues ahora. Pero con hacer esa vuelta más es suficiente. O sea, no pido más. Se me ha ido el coche. Yo creo que me va a dar para la vuelta extra, si ya voy a llegar. Yo creo que ahora la vuelta extra para mí es una y para el otro tiene que ser cuatro vueltas más. Voy a quitar las ruedas porque no las voy a cambiar y jugar es un error, pero no las voy a cambiar. Ah, del GTE. Ah, no, no, el GTE, no, no. El GTE, los GTE, de momento, olvídate de ellos. Vamos a ver el futuro de los GTE en Air Racing. Me perdería uno de Air Racing, si esto fuera oficial. Y delante, mira, se han vuelto a... Mira, delante se han juntado todos, eh. Todo el grupo, el grupo de atrás que estaba a tres segundos se ha juntado. Es que, de hecho, nosotros estamos siendo más rápidos que los primeros ahora. Estamos siendo más rápidos ahora que los primeros. Porque los primeros tienen que estar ahorrando como unos locos. Para hacer una parada solo. Vamos. Ahora, por eso, nos hemos acercado así que imagínate. Yo solo espero eso, que cuando todo el mundo para este grupo, al menos estemos con ellos. Porque si estoy solo, me va a costar mucho seguir la carrera, la verdad. Claro, esto es, imagino que la idea es que lleguen a la hora uno, si no. Pero si, parece que se van a llegar, eh. Porque yo voy a llegar al minuto 50 y largo, eh. O ahí voy a llegar al 56 o así. Y, o sea, tiene pinta de que sí. Y yo voy a dos paradas, o no me queda más remedio. Eso está claro. Pero bueno, eso. Espero que al menos hasta el final esté con ellos. Hasta que no me quedan más huevos que parar. Queda una hora. Una hora y diez minutos. Son dos horas de carga. Y son dos horas de carga. Arriba, el izquierdo lo pone. Quedan tres vueltas para parar. Vamos a ver. Igual alguno la lía, eh. No llega al final, eh. Igual alguno la lía y no llega al final. Eso es. En plan, que van a ahorrar y no son capaces de ahorrar tanto. Y se quedan tirados. Y se quedan tirados. Es que si el estimado es cierto, ahorro casi media vuelta más, tío. Es que en nada que hemos estado aquí hemos ahorrado una burrada. No, Fabe, da igual. Es que si yo me pongo a tirar, van a hablar detrás de mí. Es que me da igual. Es que me da lo mismo. Yo no estoy compitiendo contra estos. Bueno, con mucho contra Alex, si es que no llega. Pero da igual, o sea, da igual lo que haga. Yo estoy muerto ya desde que me he quedado solo. No hay nada que hacer ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, es un doblado ese. ¡Oh, no, no! Es un doblado y otro más. Uno de los líderes, tú. ¡Bum! ¡David! ¡A David! ¡No! ¡A David! ¡Era el segundo! Y otro más, el octavo. Fijaos, se ha quedado ahí cortado, ¿eh? Como para los vueltas... ¡Buenú! ¡Buenú! ¡Otro más a vos! ¡Buenú! Señores, el top ten es posible ahora. Con esto el top ten es posible. Ha habido ahí. Primera aliada. Y creo que ha sido el doblado. Porque veo un doblado ahí. Algo me dice que ha sido el doblado. Había una voz. Eso es que había voz, evidentemente. Ahora, el último de este grupo sería el décimo. Se han llegado por delante a David, en serio. ¿Pero que ha sido el doblado o ha sido... O ha sido uno del grupo? Espero que no haya sido el doblado, joder. Porque como estaba ahí en medio, digo... Yo sigo total, pero bueno, en fin. Tampoco espero milagros, ¿eh? Uno del grupo le ha tocado. Por otro le ha salido al coche y luego... Ah, vale. O sea, que no ha sido el doblado, ¿no? Bueno, la verdad es que... Lo siento mucho por David igualmente. Pero bueno, que si es el doblado, pues... Mucho peor, vamos. Aunque el resultado sea el mismo, ¿eh? Bueno, como había un doblado ahí parado, digo... Pues no sé. Pues nada, una vuelta más y yo a boxe ese... No tengo más remedio. No hay más remedio. Esto es para crear confusión. Yo soy el tonto a la bacteria que paraba antes. A menos con esto creo confusión. Bueno, aquí no hay mucha historia. Repuestar la tope y ya está. Se acabó. Bueno, ¿sería capaz de hacer la zonada sin liarla en la limitación de velocidad? Sería o no seré capaz. Ellos tienen que aguantar mínimo... Es que creo que tienen que aguantar cuatro vueltas más para llegar al final sin parar una vez más. Es que me parece una burrada. Cuatro vueltas más... Igual estoy equivocado. Es que me parece una burrada lo que tienen que aguantar en pista. Cuatro igual son tres... No, igual son tres vueltas. Que sí, siendo muchísimo, tres vueltas, ¿eh? Pues sí, la verdad. Bueno, a boxe, señores. ¿La liaré? ¿La liaré? ¿La liaré? ¿La liaré? ¿La liaré o no la liaré? Estamos a solo nueve segundos de los primeros. Estamos a 16 antes de la liada, ¿eh? Mira, parando gente de ahí adelante, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? ¿Y este? ¿Este paro también? Que sí, que sí, que sí. Que no, que no. La gente no va tan sobrada, señores. Que han parado varios. Un grupo de delante y estos. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde está mi señor de box? Yo no me voy a cambiar rodas, ¿eh? Si los demás no cambian, me la suda. Y le he pasado la frenada. Le he pasado la frenada. ¿Ves? Hay plan. O sea, el top 10 ahora sí que es posible. El tema es... Vamos a ver qué hacen. O 120, no sé para qué hago. O 120, espera. El plan, señores. Eso sí, si todo el mundo ha cambiado de así o no, evidentemente yo estoy equivocado. He frenado bien y claro, estaba más despistado por la gente que estaba parando. Pero es que todos tienen que parar mínimo el Aura 1. O sea, tienen que esperar mínimo 5 minutos para parar. Si paran antes de 5 minutos, no pueden llegar al final. Ahora no quites el limitador donde era antes. Por Dios. Cuando quiera ese coche. Sin prisa, ¿eh? Tú sin prisa. Pues mira, pero muy por delante del... No toques el limitador. Don't touch the limiter. Salma, por aquí. Bueno, no han cambiado ruedas. Yo creo que nadie ha cambiado ruedas, ¿no? Fernando está cambiando ruedas, creo. Y Mateo se ha cambiado, mira, Mateo se ha cambiado ruedas. 100 segundos en luxos. ¿Si puedo tirar? Me voy, ¿eh? Es que no. Pero hay que tirar estas vueltas para que los otros dos... Mira, parando ya en nuestro grupo. Ah, sí, se iban a ahorrar. Pero yo creo que... Yo creo que hacer una parada es casi imposible. Vale, Gianni tiene que salir con nosotros. No hay más historias. O sea, Gianni tiene que salir con nosotros. Me falta Daniel, que era el que más estaba ahorrando, Daniel. Yo al menos sé tirar. Los demás no saben tirar porque no han estado tirando toda la carrera. Yo he estado tirando la mayoría del tiempo. Al menos a mí no me sorprende que tengo que hacerlo. Igualmente. Igualmente. Cuidado con las ruedas, ¿eh? Ya la vi delante. Asumo que ha parado en... No, no ha parado en boxes. Pues sí. Sí, sí ha parado. Se ha parado en la vuelta 30. Vale. Le sale con Gianni, básicamente. Vamos a salir con Gianni ya. Y es bueno. Y falta Daniel. Igual Daniel... Vamos a ver. No ha parado ninguno más. A ver si la siguiente vuelta para. Pero tiene que aguantar dos vueltas más aún. Le tiene que tener la gasolina dos vueltas más para hacer una parada sola. Eso sí. Ahí está Gianni. Salimos... Salimos detrás de él, ¿eh? Hostia, ¿eh? Joder, Gianni. Madre mía. Habrá ahorrado mucho más que nosotros, ¿eh? Le tenía que repostar menos. Una pedaza de Daniel. Vale. Pues a ver, Daniel, ¿eh? Que igual Daniel sí que sale delante de nosotros. Claramente. El líder parando. Paran, paran, paran. El tercero no ha parado. Ojo, ¿eh? No se llega, señores. No se llega. Hay uno. Daniel es el único. Ahora, ya decía yo. Sí, sí. No se llegaba. Cut. Era imposible llegar. Me parecía una burrada. O sea, es que tiene que correr una burrada más. Hombre, muchas gracias. Dos dañazos. Muchas gracias. Y rodas, claro. Yo he ido más a saco. Pero bueno, ahora estamos a rebufo. Y ahora es importante que Daniel no se haya escapado de nosotros. Muchas gracias, hombre. Por esos dos dañazos. Vale. Ahora esto es muy importante. Ahora sí que tengo que ahorrar. Porque si no... Hombre, con Alex hemos ido igual. Pero claro, la última parada sí que es calcular echar lo minimísimo. Y ahí sí que se van a dar las diferencias. Y nadie ha cambiado ruedas. Eso es lo Mateus. Te lo voy a empezar a ahorrar ya, ¿eh? Me va a estar bien parado mejor. Vale. A ver dónde sale Daniel. La clave es esa. Que no esté muy delante de nosotros. Lo voy a ahorrar ya. Madre mía, tú. Ha ido a Tabadega a trazar. Ahí está, ¿no? Ahí está Daniel. Sale. Ojo, ¿eh? Sí, sí, nada. Tremas y más y más. Está con nosotros. Está con nosotros. El tema es que va a tener más litros, claro. Y va a tener nueve litros más. Esos son varios segundos en la parada, ¿eh? Después. Pero bueno, vamos a intentar ahora. Vamos a ver si ahorramos más con los demás. Y en la última, a jugárnoslo. A jugarnos todo. Estamos hablando de la parada que aún queda casi una hora. Pero bueno. Pero todo el mundo va a tener que parar una vez más. Ahora me estoy arrepintiendo de lo que he tardado en pillar este grupo, ¿no? Porque con estos dos fallos igual les he pillado cinco vueltas más tarde. Podríamos haber hecho una vuelta más ahorrando después. Pero bueno. Oye, pues está saliendo una carrera mucho más divertida de lo que me esperaba. Bueno, espérate. Que igual ha parado una hora. Espérate, ¿eh? Pero tienen que arruinar una burrada, ¿eh? Claro, igual sí van a hacerlo, ¿eh? Claro, han parado. Uf, sí, sí. Ojo, ¿eh? Ojo que igual sí que les da, ¿eh? Igual sí que les da. A los que han parado en la última vuelta. Y Daniel va... Sí, sí. Daniel va a volver a intentarlo, ¿eh? No. Lo veo por dentro, ¿eh? ¿Cómo te me cierres ya? Claro, es que nosotros tenemos que... Pero claro. Igualmente estamos peleando con la gente que ha parado con nosotros. Ahora a Daniel hay que hacerle... No poneselo fácil a Daniel ahora. Que no puedo hablar tan fácil, Daniel. Vale, por hablar. Ya no quiere este. No sé yo si les va a dar, ¿eh? No sé yo si les va a dar. Hostia. No me esperaba eso. Pero vale. No sé yo. Quien te diga que no. Amigo Alex. Alex le gusta tirar. Eso. Los que han parado en la vuelta anterior... Creo que es posible que puedan llegar a llegar. Pero súper justos, ¿eh? Que la voy a ahorrar para intentar eso. Estar con... Al menos con los que no van a llegar al final. Va a ser difícil, ¿eh? Y claro, porque al final... La gente ha parado en el minuto 58 y pico. Pero hay que tener en cuenta que es un minuto y pico de boxeos. O sea, habrá llegado la hora, ¿eh? Y Dominic se acerca. Pero Dominic sí que va a tener que repostar mucho más que nosotros. Vamos. Eso estoy seguro. Claro, si Daniel... Exactamente. Si Daniel tira del grupo no le da. Claro. Por eso decía que no vamos a por eso lo fácil. Pero bueno, yo ahora ahorrar como un desgraciado. Lo que no he podido ahorrar antes. Vamos a ver, Daniel. Cara, Daniel. ¿Habéis visto lo...? Mira, mira. Alex no quiere quedarse ahorrando, ¿eh? Alex no le mola el ahorro. No le mola nada el ahorro. El tío quiere tirar. Pues oye. Lo bueno que quiere Alex es que Daniel lo llegue. Tener ritmo para que Daniel no pueda ahorrar aquí en fase. Va a ver, va a estar interesante el final. Yo creo que hay gente que va a llegar y hay gente que no, ¿eh? Me da la sensación. Pero va a estar ahí un poco... Eso sí. El top ten lo podemos hacer. O sea, está... No sé si en nuestra mano, pero es una posibilidad más o menos real. Bueno, por cierto, David Pérez ha llegado al grupo del líder. O está a punto de llegar. O sea, el coche de David no parece que esté tocado. Bueno, igual ha hecho fase hiper, claro. Pero David tiene que parar y repostar más que los demás. Pero, claro, está ahí a 7 segundos. Bueno, es verdad, lentísimo los primeros. Claro, tienen que ir a buscar el milagro de llegar. Claro, claro. Bueno, el nivel de incidente no es problema. Son 20 en penalty. Estamos con 2 en una hora. Y Nacho primero. Nacho primero. Pero, claro, Nacho ha parado una vuelta antes. Bueno, oye, ahí está. Ahí está. Bueno, Daniel, pues... No sé cómo lo verás. No, no le voy a pasar. Vamos a intentar hacer mega ahorro hiper extremo. Lo que no quiero es que Daniel me pruebe el corte, ¿eh? Algo ha fallado ahí Dominic en la última vuelta. Ha perdido bastante. Por lo lento que estamos yendo aquí. Pero... Es que al final te voy a matar y es demasiado. No puedes hablar de esa forma cuando hay un coche pegado a ti. No puedes hablar tanto cuando hay un coche pegado a ti, hijo mío. Si ahí te doy, no es mi culpa, amigo. Al menos, igual con esos sustos, le obligo a que no ahorre tanto. Por ejemplo, no está ahorrando tanto. Porque para servir el ritmo de hora de Alex, creedme, no puedes ir ahorrando de esa forma. No puedes. Ahora dudo que pueda ahorrar lo que tiene que ahorrar para llegar al final. Daniel, si es que puede. Lo dudo mucho, vamos. Porque ahora Alex está ir andando muy rápido. Lo menos que eso a Alex, igual sí que le podemos pasar después. Cuidado, cuidado, cuidado. Hablando del segundo grupo. Ya está, está bien. Sabemos de uno que va a levantar el pie ya. Que se llama Daniel. Eso es obvio. La vi en el izquierdo. Que la hubiera un doblado ahí. No quiero determinar que había un doblado ahí. Ah, no ha levantado, pero por si acaso. Yo también tengo que ahorrar. O sea, no es cuestión de Daniel o no Daniel. Yo tengo que ahorrar mucho. Para tener cuestión del top 10, yo tengo que ahorrar bien. Lo que estamos hablando es lo que decimos. Ya tenemos que ir con Gianni, con Poren. Con Alex, evidentemente. Vamos, pero eso es obvio. Ahora el doblado, eh. Cuidado, joder, ¿qué estoy haciendo ahora? Claro, si yo paro el primero y tengo menos gasolina, no voy a poder estar con Gianni y con Alex, que es lo que me interesa. Porque Daniel parece que va a estar claramente delante. Ritmo alto, el ritmo alto de Alex, eh. Que no está permitiendo, no está permitiendo nada, Alex, ahora. Vamos a tirar ahora, eh. Vamos a tirar porque estamos en un punto muy... Pero esto a quien le está haciendo papilla es a Daniel. Es el que menos quiere este ritmo. A ver, pero David tiene que parar una vez más. David tiene que parar. O sea, David no está en la pelea por la victoria. Está delante de nosotros, seguro. Pero no está. ¿Vas a ahorrar ahora, Daniel? Porque si tú ahora os voy por fuera... David a boxes. ¿Qué? ¿Qué haces para ahora, David? ¿Vas a ahorrar? ¿Vas a levantar? ¿Vos tiene que hacer? ¿Y eso? Hombre, imagino que aún puede acabar el primero de los que han parado dos veces. Imagino que va por esos. A acabar el primero de los que han parado dos veces. Tiene que ir a tener rimazo a lo bestia. Muchas gracias, Herrero. Súper undercut. Undercut de casi una hora. Yo sigo pensando que Daniel no es rival. O sea, o está muy delante de nosotros o muy del gas. Yo creo que no... Bueno, claro, también podría ser que justo se quede con un poquito de gas. Estamos a solo siete segundos de los primeros, tú. Es que no me sorprendería pillar al grupo del líder a este paso. Y no digo burradas, ¿eh? No me sorprendería que pillemos al grupo del líder con el ritmo de Alex. Claro, están yendo al mega ahorro. Pero lo que no entiendo es por qué lo está permitiendo la gente que tiene que parar una vez más. Esa gente no debería permitir eso. La gente que tiene que parar una vez más tiene que decir, no, no, no. O sea, este ritmo no. Ni de coña. El ritmo va a ser ir a tope y más os vale que tiréis. Porque si no, aquí no ahorro ni el tato. Es que llevo casi... No, casi. Sí, sí. Llevo nueve horas y pico de esto. Me he caído una hora más. Estoy fresco. Estoy fresco. Like your mother. Pero déjale a Alex, que tire. Que a Alex le gusta. Yanni. Yanni, déjale a Alex. ¿Qué es nuestro billete a...? Estás entre los días primeros. 48-0. Pero, Nacho, ¿por qué está haciendo eso? Si Nacho tiene que parar una vez más, no entiendo. O sea, Nacho es imposible que llegue al final. Imposible. Creo, ¿no? Creo que era de los que... De los que había parado antes. O tan pronto como yo, pero... Claro, luego hay que ejacular cuántas botas van a quedar cuando yo pare. Que eso va a ser jodido. Va a ser muy jodido. Porque, claro, no sabemos cuánto se va a perder en boxes. ¿Cuánto se perderá en boxes para echar 10 segundos? De 10 litros de gasolina. La parada va a ser nada. Tres segundos. Pero luego, ¿cuánto será el carril de boxes lo que pierdes? Es jodido, ¿eh? Pero digo, para calcular cuántas... Las vueltas y eso, ¿sabes? ¿Cuántas vueltas pones cuando lleguemos? Es que estoy mirando los tiempos. David... David puede rodar dos segundos más rápido que estos, ¿eh? O sea, cuidado con David Pérez. Que David puede rodar dos segundos más rápido que los tiempos que están haciendo los primeros. Y que dan vueltas. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que igual no ha dicho su última palabra, David. Mira, 45. Mira, mira, mira. 45. Se acaban de... Acaban de despertar. Pero claro, imagino que han despertado los que van a hacer una parada más. Es que 48, tío. Es que será ridículo, tío. Les pillamos. Le pillo yo solo. Claro, eso ya es otra historia, ¿eh? Estoy agarrando una burrada en esta, ¿eh? Y, por último, ¿dónde está el ya atrás? A 2.7, ¿eh? Dominic. Claro, Dominic sí que es de algo que más está gastando de todos. Mateus. Mira, Mateus era el colega... Ah, no, no. Mateus era el otro. Me estoy fijando... Fijaos en los tiempos de Mateus Kolomanski, que está el 15º, que se ha cambiado ruedas. Está rodando igual que los demás. Uy, Mateus no se lo... Pues está tercero. Le han flaggeado al tercero. ¿What? Al tercero. ¿Qué ha pasado ahí? Pues eso es topango o lo que sea. Vamos, está fuera de... ¿Estamos de interrogación? Bueno, ha sido un... ¿Por what? Pregunta, lógicamente. Tiene tres putas para hacerlo, así que le pueden contestar, supongo. No lo sé. Ese free position nos daría un top 10, si no la liamos, casi seguro. Porque el top 10 sigue aquí en mucha duda. Pero claro. No sé. Ahora, 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 ahora. Ahora, ¿por qué sabes que el de atrás va a ahorrar más que tú? ¿Lo ves? ¿Sabes que no va a tener problemas con eso? Si imagináis que el único que llega sin parar es el de atrás, es Daniel. Sería top. La vuelta hace 45, o sea, ahora ya se están yendo. Han hecho esas vueltas de esparcimiento de que estamos viendo los rápidos. Y ahora, si es el paso, les podemos pillar. Normalmente esos tiempos hace que vayas jodido llegar, ¿eh? Vamos, 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 ¿eh? Vamos. ¿Y lo de Mateus? ¿En qué habrá quedado? Y Dominic, claro, Dominic va a llegar, pero claro, va a llegar ya muy tarde con, asumo que menos litros que todos. Ha parado una vuelta antes que yo, incluso, Dominic. Vamos. Vamos. ¿Puedo jugar a Airways en comando? Se puede. ¿Te lo recomiendo o no? Pero, por poder, se puede. Venga, deja de volar mensajes. Cut. Cut. A ver, en rookies, en los rookies y so, pues la mayoría de gente juega a comando. No, 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 no te sanciones, pero aunque sea no fake, las banderas amarillas son informativas en Airways. Sí, puedes adelantar con bandera amarilla. Es cuestión de sentido común, simplemente. No hay un sistema afortunadamente automatizado que te sancione por adelantar de bandera amarilla. Porque no puedo haberlo, vamos. Que sea justo. Se me está ocurriendo una malicia. Y si provoco yo el corte de Daniel, ¿eh? No, no, es broma, ¿eh? Pero digo, a ver el listo de este. ¿Qué pasa si me pongo el lento yo ahora? A ver qué hace él. Porque ahora le puedo dejar fuera de la carrera. ¿Qué pasa si me pongo el lento yo ahora? Oso. Evidentemente eso no es aposta. No puedo ser tan bocazas. Daniel, tira. Hostia, no puedo. No puedo. Daniel. Hostia. Oye, no, no. Que no, que no me pago a nadie para hacer esto. No, no. Eso ya no es por Daniel, vas por mí. Corre, corre. Corre, corre porque me parece que me puedo meter en un lío ahora, ¿eh? Que no se nos vayan, por Dios. Daniel, es de un momento. Corre, tú también. O déjame correr a mí. Está, está rápido. Siga probando el tío. No, es lowdown. No me la ha dado. No me ha dado slowdown. Ha tenido que ser por milímetros. No me ha dado slowdown. Venga, por Dios. Vamos. La cagada vamos a perder bastante. Está levantando ya, tú. Está levantando ya. Mateos a boxers, pues ya he tenido que hacerlo, ¿eh? Pero claro, tienes que levantar del todo para poder hacer la curva. Ya viene. Pero tienes que levantar. Ahí está. Y aquí, pues, nos vamos, ¿eh? Venga. A ver si en dos vueltas aquí ya nos joder. Mira que hay algo por detrás. Vamos. 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 O sea, Daniel le ha dado igual, ¿eh? El rebufo no. Daniel le ha dado igual. Ha dicho, yo voy a ahorrar y voy a ahorrar. Me da igual que tenga gente delante o no. Oye. Vamos a ir con las botas puestas. Vamos. Vamos, bien, bien. Estamos pillando. Venga, bien, bien, bien. Hemos... Claro, el tema es que hemos gastado gasolina más de lo que deberíamos. Joder, cagada, tío. De nuevo, los primeros no están yendo excesivamente rápidos. Bien. Bien, 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 bien. Vamos. Por qué menos apagar el motor en cada frenada. Vale, hay un poco de embrague. Hombre, Daniel, está claro que tenga lo que tenga delante, él va a ir a eso. Y si le sale, huele sus huevos. Ahora, molaría que fuera el único que llegara. Molaría muchísimo que fuera el único, pero imagino que los de delante, si llega él, llegan varios de delante. No sé si todos, pero llegan. Ojo detrás, ¿eh? Ojo detrás, ahora no tienen rebujo, ¿eh? Ojo, Dominic ha pasado. Bueno, claro, Dominic viene rapidísimo. Dominic no tiene nada que perder. Él tiene que tirar. Llegar, pasar y tirar. No tiene nada que hacer. Ha repostado un vez que nosotros y ha gastado un montón de gasolina hasta ahora. Así que yo creo que imagino que él va a querer ponerse el primero del grupo. Otra vez. Otra vez tocó la hierba ahí, idiota. Estamos mucho más cerca de los primeros, pero no, ¿eh? Vamos a poner muy lentos. Al final es pérdida. Es pérdida porque ahora hay que levantar mucho menos el pie. Sí, algo así. David Pérez solo 20 segundos detrás. ¿Cómo? O sea, David Pérez solo 20 segundos. ¿Qué tiempo se ha hecho ahora? ¿45? O sea, ha rodado incluso más lento que yo, pero yo conozco. Pero solo 20 segundos detrás, David. No me cuadra nada. Pero tiene que... No tiene que parar más. Bueno, ha parado... Apagamos el motor, chavales. Kat, apagamos. Va, chaval. Va, chaval. Volamos, volamos. ¡Uy, se ha matado con el delante! ¡Se ha matado con el delante! Grupo de líder. Grupo de líder, Kat. ¡Vamos! Es que estamos ahí, que están los líderes ahí. Pero ahí. Que estamos pillando el grupo de líder ahora, que no es broma. ¿Estamos aquí? ¿Qué cojones está pasando? Vamos. Y todo esto gracias a Alex, eh. Para Alex hay que hacerle un monumento. Es que Alex no está hablando. O sea, Alex se la está sudando de una forma tremenda. Alex está tirando y ya está. Hasta donde llegue. Es que en este grupo, en el primer grupo, sigue habiendo gente que va a tener que parar ¡Seguro! ¡Seguro va a tener que parar algunos de este grupo! O sea, vete a saber, eh. De ganancia de un minuto te lo he llegado. Vale, Alex. Hecho. ¿Delante hay un coche? ¿No? Es que ha pasado algo en la curva 1, eh. No estoy llegando a ver toque, a mago de toque, o lo que sea. Es lo que me mataría ahora, hacer un slowdown. O sea, eso sí que me rompería, hacer un slowdown estúpido. Esto es muy claro. Los que paramos dos veces, nos ponemos juntos las últimas dos vueltas. Y todos los que no paran, se quedan sin gasolina. ¡Aboxes otro! ¡Otro! ¡Estrategia alternativa! ¡Estrategia alternativa, señores! Yo voy a ir a lo que he dicho, eh. A tope. Y pues la carrera está resultando súper interesante la carrera. No me lo esperaba. De verdad. No me esperaba que fuera a ser tan interesante la carrera. ¡Estrategia alternativa! ¡Estrategia alternativa, joder! ¿Qué copia Alex? Alex se está gastando con un migración. ¿Y Dominic? ¿Por qué no ha llevado Dominic Pluna por detrás? Es raro, Dominic. Ahora no está llegando. Es raro. Una carrera dos horas, algo tan interesante. Y claro, es tirar solo. Claro, aunque van a repostar más y eso ahora. Pero bueno, oye, si ven que tienen rimbo para tirar como unos locos y les sale a cuenta. Oye, adelante. Bueno, no estamos con los primeros, eh. Igualmente hay un corte entre el tercero y el cuarto. Pero bueno, recordad. Estábamos a 16 segundos de los primeros. ¿David está quitando? No, pero David no. David está a la misma distancia. Claro, a la misma distancia de mí. Claro, es que si David no tiene que parar más, yo me creo cualquier cosa. Bueno, seguimos ahorrando. Alex adelantando, por supuesto. Alex no conoce el término de ahorrar. Y los demás sí. Estamos en el grupo de los líderes. No me lo explico, pero estamos en el maldito grupo de los líderes. Jakub es el que ha parado primero también, eh. Ojo, eh. Estamos en el grupo de los líderes. Que evidentemente estos sí que están yendo a llegar al final como sea. Pero todos nos van a poner. Jakub ha parado en la vuelta... Bueno, 34. No ha parado dos más tarde que yo. Pero es que dos más tarde yo creo que no nos va a dar. O sea, sí. Alex se va a poner primero. O sea, firmo. O sea, estoy convencido de que Alex Everett se va a poner primero. En este momento. Seguro. Seguro, vamos. Durante un momento. Pero, 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 vamos. Con sangre, yo no firmo. Dominic es el que no se está acercando. No se está hablando ahora. No tiene sentido. Y Daniel a 3.1, eh. Daniel se ha quedado de rebufo ya. Daniel lo tiene muy jodido ya, eh. No sé por qué Alex hace eso ahora. El vas a ciegas da un poco de miedo. Ha recortado 11 segundos tanto. Pero es que yo... Bueno, claro. Lo que miras es lo de lo que dices. Está a 21 segundos de líder. Sí, sí. Y a partir de ahora va a empezar a recortar. Bueno, a mí, claro. A mí también. Porque yo voy a dar remolestos. ¿Qué quieres? ¿Dejarte pasar? Este quiere llegar al final, obviamente. Mira Alex. Mira Alex. Alex es el agitador. Te voy a adelantar ahora. No sé si te lo esperas, pero te voy a adelantar. Te han puesto, vamos. Ya ni era de los de mi grupo. De los originales. Te voy a ver primero en esta vuelta ya. Ya veréis. Va a comenzar con la siguiente. Luego hay que... Hay que... Luego la duda va a ser si nos jugamos a echar 3 litros menos por... ¿Cuánto gasta por vuelta? Es que no sé ni lo que gasta por vuelta esto. Vamos a hacerlo por vuelta. Con ahorro. 3.6 de media. Las últimas 5 agarrando una burrada. 4.1 de máximo. Los 4 litros son... Es más de un segundo en una parada. Ahí va Alex. Ahí va Alex. Ahí va Alex. Mira, mira. Le abre el hueco. Nacho, tranquilo. Que Alex quiere tirar. Vale. Primero Nacho... No, perdón. Patrick no llega al final. Tiene... Le va a dar la vuelta al 30. Ha parado prontísimo. Puede pasar a Blake. No, no. Vas a hacerlo Alex. El freeway no, por Dios. Va a pasar a Blake. Si él levanta el pie le va a... Hombre, que me adelanto. Yo subo a nuestro... A nuestro... A nuestro... Dios Alex Everett. Everett, perdón. Se está picando delante. Uy, uy, uy. No, no, no. ¡No! ¡No te puedo creer! ¡No! No. No, tío. Qué injusto. Adiós. Ahora sí que sí. Adiós. Qué injusto. Se han tocado, creo, ahí. Calma, calma. Sí, conseguimos la carrera. Eso sí, ¿sabéis? ¿Sabéis? ¿Sabéis esto quién lo celebra, no? ¿Sabéis esto quién lo celebra? Pero un montón, ¿no? Hay un señor por ahí atrás. Ahora ya menos de 20 segundos. Que tiene que estar muy, pero que muy contento con esto. ¡Ah, qué pena, tío! Hay que seguir. Vamos a seguir, tío. ¡Qué pena! Eso sí, hemos evitado porque el accidente era frijol. ¡Ah, qué pena, tío! Venga, ¿eh? Seguimos igualmente. Porque la carrera está siendo... Está siendo delísima. No sé si se han tocado ahí Patrick y Nacho, o no se han tocado, o no se han tocado, ni idea. Apenas que eso, eso ya... Sí, desde luego. Había uno de los monitores que era para el piloto de la carrera. Yo creo que el piloto de la carrera, para mí, Alex Everit. ¿Para mí? Dice que elegir uno, a menos de lo que yo he visto, Alex Everit, pero de calle, hombre. Un genio. Luego, eso es para los tres primeros también. Patrick a boxes ya. Que ha sido un salvador, ¿eh? Ha sido un señor salvador, ¿eh? Ya, claro, luego David, claro. Es que David... Claro, depende de cómo le salga a David. Para mí, Alex, me gustan los cojones que le estás dando. En plan, el sudamiento total. Lo que yo soy muy de más que... Otra vez. Ha rodado lento los primeros de nuevo, ¿eh? A ver si podemos llegar de nuevo, ¿eh? Vamos, a ver si podemos llegar de nuevo, joder. Y está David a cuánto del primero. David está a 17 segundos. O sea, los primeros han perdido 3 segundos con eso. Vale, a ver si vosotros dos no hagáis el chorra, por Dios. Mira, Dominic ha salido ganando todo este lido. Pero claro, tiene que repostar mucho antes. Ahora un mega relevo. Me vendría de muerte. Blake, ¿verdad? Blake, Dominic. ¿Y Blake va a querer pasar a Dominic? Ahora yo tiro si puedo adelantar, al menos a Blake. A boxe es Alex Everett. Para mucho antes de lo que esperaba. Me ha asustado, ¿eh? Pero mucho, mucho me ha asustado. Que pronto ha pagado Alex. Claro, Alex va a querer seguir tirando y ya está. Creo que el de atrás no... El de atrás no agarra tanto como otros, ¿eh? Blake. Vamos. Venga, ¿eh? Vamos. No, no puedo moverlo, Iván. Eh, porque no me funciona el tema del... De eso, de moverlo. Y nunca me acuerdo de mirarlo fuera de directo, a ver si lo que va a dar a verlo. Pero ya sé que está tapando eso y no puedo moverlo fuera. Igualmente tampoco nos perdemos mucho. Vale, para cubrirlo. Yo en principio voy a ir a apurar hasta el final para calcularlo dentro de lo mejor posible. El tema de las vueltas que quedan y de la gasolina. Que me sale algo, pues genial. Vamos a ver qué hace ahora Blake. Por aquí quiero ahorrar, pero no puedo ganar con este tío pegado atrás. Para él ahorra. Voy a hacer lo mismo. Vale. Nacho ha parado la vuelta 34. Gianni no llega. Nacho puede llegar al final. Nacho puede ganar esto, eh. Nacho puede llegar al final. Gianni, imposible que llegue. Dominic, por supuesto que no. Yo menos. Y Blake también por detrás. Blake la vuelta 34. Esos son los que alguna opción tienen de llegar. Muy poco, pero tienen. Porque no sé por qué Blake no ahorra más entonces, de verdad no lo entiendo. Tengo detrás de mirar, estar ahorrando muchísimo más. Aunque claro, tiene a Nacho delante. Que va como él. No sé. Ya, Nacho está liderando y está haciendo 46-5. Es que no son tiempos malos. No son tampoco tiempos de World Record, pero no son tiempos malos ni de coña. David, 45-3. Le quito un segundo por vuelta y llega. Ahora, me tengo que parar a estos, eh. Ahora, es que Nacho está tirando muy fuerte ahora. Yo creo que me llega. Está tirando muy fuerte. Nacho largo, cuidado, eh. Nacho largo ahí en la chica. Se ha llevado a Nacho ahí. Y esto de nuevo, cualquier cosa de esas, el que lo celebra es David Pérez. Como gane David, yo creo que es casi imposible, pero... Vamos a ver. Vamos a volver ahora, como hospedados. No. De hecho, parece que tampoco quiere dejar pasar, ¿sabes? Es un poco extraño. Ahora ando blick, ahora sí. Cuidado, 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 cuidado. El 36, de nuevo, es que son tiempos, yo creo que no he llegado ni de coña. Para Nacho, digo. Espero que acabemos todos en pista, ¿sabes? Cada uno con su estrategia y su gasolina, lo que sea, pero que no acabemos en un accidente tonto, por favor. Porque ahora es fácil tener un accidente tonto en esta circunstancia tan complicada. Venga, quedan solo 25. Se me está pasando volando esto ahí. Está siendo pero súper divertido, que no me lo esperaba. No me lo esperaba que fuera a ser tan, tanto indivertido la carrera. Muero. El premio es mi... Uno de ellos era el monitor que tengo, yo sí, uno de ellos, pero había varios. Sí, es que eso está muy interesante por eso. Vamos a ver si los que van a una parada van a llegar. Los que vamos a dos va a haber también diferencias, creo que serias. Pero yo no puedo olvidar a Nacho ya. A ver, es que Nacho está tirando... Yo creo que Nacho es imposible que llegue, tío. 46 es. David en la última vuelta, 45-7, un segundo menos. Y en la mesa de Marky, siempre positivo. Ahora sí, mira. ¿Aboxes? No. Ahora sí, Nacho. Pero claro, yo creo que es... Es muy tarde, ¿no? No sé. No sé cuál es su idea. ¿Y qué tiempo está haciendo Alex Every? 45-9. Ojo, Alex. Claro, es que Alex nos está poniendo a ganar ahora mucho, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que si nos quita un... Bueno, es que si nos quita un segundo por vuelta, nos revienta. Si realmente nos está quedando un segundo por... Que a Dios te doy a una burrada. Pero no sé yo si me debe ser a la pena. Vamos a ver, ¿Alex está en solitario completamente? Sí. Al menos ahora. Claro, si tiene que parar igualmente. A ver, si todo el mundo tiene que parar en el grupo, claro, merece la pena ahorrar. ¿Por qué? Porque vas a echar menos que los demás. Vas a parar más rápido. Ojo, claro, la gente que no ha parado por detrás. Alex es el ejemplo perfecto. Cuidado, ¿eh? Claro, es que yo... Saldría con Alex si era repuesto. Saldría con Alex, se me dice si entro a boxes ahora. Claro, si sé que salgo con Alex, entro seguro. Pero dudo que estuviera con él. Lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo. Bueno, primero que te lo puedas. Vamos a ver, salgo tres segundos por detrás. Voy a tener que echar mucho menos de lo que ha echado Alex. Pero es que han es jodido calcularlo. ¿Cuántas putas quedan ahora? La siguiente va a quedar 20 minutos. Pero es que cuanto más tarde pare, más fácil va a ser calcularlo. ¿Cuánto va a quedar para el final? Pero cada vuelta que pasa, me veo... Claro, depende de si llegan. O sea, Nacho y Blake. La clave es si Nacho y Blake llegan al final. Diez vueltas, ¿eh? Pero son diez o son once o son nueve. Ese es el problema. Yo creo que serían once vueltas ahora. Ahora creo que serían once, porque hay que contar la parada. Claro, o no. O no hay que contar la parada. O no hay que contarla. Yo creo que son once vueltas ahora. Once por cuatro con uno son cuarenta y... Cuarenta y... Cinco. Cuarenta y cinco con uno sería, ¿no? Cuarenta y cinco con uno sería. Veo. Cuarenta y cuatro con cuatro. Sí, pero la predicción no me vale nada. Bueno, no me vale. Sí me vale, pero no me fío. No me fío. Sería echar doce litros. Sí, por ahora sería echar doce litros y jugársela a muerte. Voy a empezar a bajar a un litro. Eso es también importante. Voy a hacer todo a la vez y es un lío esto. Cambiando litros, frenando, levantando el pie toda la vez. Tenemos parado, ¿eh? Tenemos parado, estoy agradecido. Cuarenta y cinco, ¿no? Sí, sí, vale, vale. Catorce o así. Y ahora que me estoy despistando igual conociendo esto a la vez. Y no me... Mira, con lo que está hablando ahora este hombre. Uff. Lo he levantado ahí mucho. Me ha asustado. Ritmo muy malo, ¿eh? Ritmo muy malo que a David esto le viene de muerte. David, a solo once segundos. Vamos. Como David gane la carrera... Como David gane la carrera con lo que le ha pasado... Vamos. Más merecido no podría llegar a ser. Le dan doce. ¿Tú crees doce? No, catorce no. O sea, catorce seguro que no. Ni con un Fórmula 1, con el Fórmula 2, sí. Venga, ya, al menos llegamos. Pero fijo, ten en cuenta... Bueno, claro. Hay que... Yo creo que hay que tener en cuenta a David y a Nacho. O sea, David sobre todo no va a parar. Y ahora se está quedando Yanni que oponen. ¿Cómo oponen, Yanni? Yanni, te voy a pasar. ¿Cómo lo ves? Yanni. Yanni. ¿Vas a levantar? Yanni. Levanta, Yanni. Lo que tú quieras, guapo. Hay que hacer el cálculo. Lo que tengo que intentar es 1,45 por vuelta. O sea, no es un cálculo muy difícil. 25, es 30. Cada siete minutos son cuatro vueltas, clavado. O sea, cada catorce minutos son ocho. Y van a quedar casi catorce. Ahí está el cálculo, señores. Catorce minutos que queden son justo ocho vueltas. Y van a quedar catorce minutos cuando pasemos por meta. Pero no sabemos quién va a marcar eso. Van a marcar 16, no 14, perdón. 16, no catorce. Yo creo que ahora quedan diez vueltas. Cuántas no está. O sea, no lo voy a pasar por meta, creo. Lo vamos a calcularlo después. ¿El líder? ¿El líder cuándo tiene que parar? Ha parado. Vale, el líder tiene menos... Ah, sí, es donde ni plana. Vale, el líder va a parar muy pronto. Vale, lo voy a calcular. No, pero lo voy a calcular la siguiente. Van a ser ocho vueltas, nueve. Yo creo que ahora quedan diez. Yo creo que ahora quedan justo diez con esta. Estoy bastante convencido que quedan justo diez ahora. Cuando queden justo dieciséis minutos, perdón, catorce minutos, van a quedar ocho vueltas clavadas. Ocho más a acabar esa. ¿Dónde vamos a estar? Estoy convencido. Quedan nueve vueltas. Estoy convencido. Pasamos por meta, quedan nueve vueltas. Convencidísimo. Convencidísimo. Voy a tener que echar trece litros. Voy a tirar, voy a tirar a ver si puedo pillar a Dominic. Ahora Blake está ahorrando. Pero bueno, cuando el tiempo llegue a dieciséis, más una más. Es que lo veo seguro. Lo veo claro. Vale, Blake. Estoy por par a la hora, eh. Voy a hacerles una rotura de esquemas. ¿Quieres pasar? Uh, ¿me quieres pasar? No sé yo que te diga que no. Pues yo creo que se ha dado cuenta que no llega este, ¿no? Digo yo. Pues se ha dado cuenta que llega. Porque este ha parado tardísimo. Si alguno puede llegar es Nacho y este. Sin parar una vez más. Es lo de lo que estamos aquí, eh. Madre mía. Ahora quedan justo ocho vueltas más la que estamos. O sea, soy nueve. Me está costando. Me está costando ahora. Estoy intentando tirar y no puedo. Cuidado a los dos lados, eh. Me están tirando ahora todos porque se dan cuenta que no llega ni Dios. Sí. Sí, sí, tengo que parar. Alex, cien por cien. O sea, no hay dudas. En este grupo los únicos que igual no paran son Blake y Nacho. Pero viene David por detrás volando a solo diez segundos. Y si tienen que llegar al final Nacho y Blake van a tener que ahorrar mucho y ir muy lentos. O sea, la victoria está en el aire. Yo no puedo ganar, eh. Oh, Dios mío. De lado ahí. Quedan nueve vueltas ahora. Ocho, le lo paso por meta. Ocho por cuatro, treinta y dos. Treinta y dos. Ocho por cuatro, treinta y dos. Vamos, si se quiera apurando. O sea, box es uno de los doblados. Ahora quedan ocho vueltas. Convencido. Uf, qué largo aire. Se gasta eso con mucho. 4.1 en la vuelta que me has gastado. Que es yendo a tope todo el rato. No te puedo creer. 7 por 4.1, 7 por 4.1, treinta y dos con siete, ¿no? 7 por 4.1, treinta y dos con siete, creo, ¿no? Ha sido veintiocho con siete, joder, treinta y dos. He hecho ocho. Vale. Echar, llegar con veintinueve, ir justísimo. Voy a llegar con trece litros. Trece, dieciséis. Echar dieciséis. Ir justísimo. Vale. Como este solo no voy a llegar, ¿eh? Como este solo no llego. Voy a echar uno menos, pero como este solo no llego. Veo que nos hemos puesto de acuerdo. No la liés, no la liés, no la liés, no la liés. Oh. Arranca, arranca. Me cuesta tanto arrancar, tío. Uy, uy, uy. Demasiado delante de los dos, ¿no creéis? No creéis que estamos... No, Diyani, ya. El otro ha fallado. El otro líder tenía menos gasolina. Voy a tener que ahorrar, seguramente. Porque en solitario no voy a llegar. ¿Dónde está? ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? Alex, Alex, ¿ahí está Alex? ¡Ahí está Alex! ¡Ahí está Alex! ¡Ahí está Alex! ¡Ahí está Alex! ¡Estamos con Alex! ¡Vamos! Bueno, 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 bueno. ¡Qué guapo, tío! ¡No me esperaba esta carrera! ¡Qué pena lo del trompo! Si en el trompo estábamos delante de él. ¡Estamos con Alex, tú! En teoría tengo que ahorrar, pero no demasiado. Y a ver delante, ¿ahora qué pasa? Quedan menos de 10 minutos. Y Yanni y Andre. Andre, Andre. Andre ha perdido, ¿eh? Boker. Joder, ese trompo, tío. Hemos perdido el segundo de pico. Bueno, ni hablemos de los 5 segundos de antes, pero bueno. Vale, ¿qué hago ahora? ¿Le paso a Alex? Es que Alex... Vale, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar un poco. Vamos a comenzar ahora. Que Alex es... Es el que quiere tirar. Es que ahora ya no me quiero dejar pasar y Yanni imagino que va... Claro. Es el tema ahora. Si no atacas, te van a atacar ahora. No ha parado nadie más por delante. Vamos a ver si la gente está delante de ella. David está a 8 segundos del líder, señores. Y él tiene que tirar la trompeta hasta el final. Nacho y Blake son los dos que pueden llegar sin parar. Me va a pasar, Yanni. Me va a pasar, Yanni, ¿verdad? No. Cuidado. Ahí he hecho una cosa muy rara. Cuidado, 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 cuidado. Si no llego, no llego, tío. Si no llego, no llego. Fúyelo. Porra la gasolina. No me interesa. Voy a ver delante. Delante es una incógnita, ¿eh? Es una copeta incógnita delante. Pero estamos, eso, en el grupo es top ten. O sea, a pesar de todo, podemos acabar top ten. Y delante queda gente que tiene que parar una vez más. Estoy convencido. Estoy convencido. O casi, casi convencido. Creo que este ahorro es suficiente ya, ¿no? Yo creo que con este ahorro ya debería ser suficiente. Para llegar al final, no sé yo, ¿eh? Seis vueltas, no, no. Las estimadas no dan, ¿eh? Las estimadas no dan, ¿eh? Lo digo. Es que no puedo adelantar la putada. Lo meto, lo meto, lo meto, lo meto. Madre mía, qué cerca hemos estado ahí. André era el grupo de líder, ¿eh? André era de los del grupo de líder. Claro, tiene 7200 de rating. Creo que un tío de 7200 sabe lo que hace. Creo que no se tira aquí, como un loco. Cárate la boca. Mira, Yane. No sé, no, creo que no llego. Tengo que agarrar de alguna forma. Pero no sé cómo. No sé cómo. No sé cómo. Oye. Sigue Alex, sigue dándolo todo, ¿eh? No sé cómo. No, no sé qué hacer. Estamos séptimos. Hemos ganado un puesto en esta vuelta. Ah, no, no, no estamos ganando un puesto. Es que estaba delante de Alex en meta. Yo creo que no llego. Ah, sí, quedan 5 vueltas. Sí, sí, claro, quedan 4. Sí, sí. Sí, sí, no he dicho nada. Sí, sí, creo. No he dicho nada. Silencio. No me des lo dan, ¿eh? Venga, vamos. Sí, 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 sí. Nada más. Quedan, creo que 4 vueltas tardadas. David ya está. 6.1 de Nacho. Nacho, Blake no llega, ¿eh? O si llega va a estar muerto. La duda creo que es... Jacob está ahí, ojo, ¿eh? Lado izquierdo. Sigue a la derecha. Mantén la posición. Sigue a la derecha. Sigue al carril. Lado izquierdo. Segundo carril. Despejado a la izquierda. Lado izquierdo. Mantén la derecha. Sigue a la derecha. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer, tío. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te... Y encima me das luces. De verdad. Manda huevos. Manda huevos. Bah. Tío, no te podía haber costado levantar un poco el puto pie. Ahora, venga. No te podía haber costado un poco, viendo que estabas detrás, claramente. Joder, Alex, tío. Lo que no sé es cómo lo ha sido esto, pago. Joder, hombre. Deja de dar luces. Anda, no seas tonto. Cago en la leche, tío. Tú sigue dando luces. Me está demostrando el IQ que tienes. Bueno. Bah, qué rabia, joder. De nuevo, menos mal que no nos hemos cargado a nadie, eh. Ah, que entiendo que ha sido un falla. Hasta ha sido un poco más alto de lo que dé, pero que tú quieras. Pero, joder, tío. Estabas claramente por detrás ya. En esta curva sabes lo que pasa. Sabes de sobra si no cedes, joder. Increíblemente el coche parece que está bien. Lo sabes de sobra, tío. Lo sabes de sobra, joder. Sabes que detrás se pegan ahora. Pero es que yo no tengo redujo de Yanni. Es una chica brutal, eso sí. Bueno, venga. No, Andrés, simplemente intenta aguantar, pero no siento que sabes lo que hay. O sea, no he hecho nada ilegal, no, en absoluto. Ya me he abierto, eh. Vamos. Vamos, ya me he abierto. Hemos tenido, dentro de lo que cabe, mucha suerte, eh. Muchísimo. Bueno, estamos noveno, ¿sabes? Ya, es noveno. No quería decir nada, pues no estaba seguro. Pero algo me dice que André ha pasado por el E-Pron. No estaba seguro. Sí, ¿no? Yo creo que sí, pero no estaba 100% seguro. Igualmente ya le enviaremos a la organización eso por si se lleva algo. Espero que no se. Y me se ha adelantado así. Si ha hecho eso, por supuesto. Bueno, pues hemos pillado a Yanni, pero detrás parece que sí le me dice. Y a ver, delante Nacho, David está dos segundos. Creo que David va a ganar esta carrera. Salvo que Nacho y Jack tengan algo en la reserva, me parece que David va a ganar esto. Sí, es ilegal pasar por el E-Pron, sí. No sé si alguien dice que no es ilegal. Sí, te has equivocado. Es ilegal. No puedes adelantar por el E-Pron. Punto. No va nada rápido, ¿no? Ahora hay a Yanni. Ahora es que lo que no quiero es perder tiempo. No quiero perder tiempo con él para que nos pille los detrás. Ahorita que nos pillen. La siguiente es la última vuelta. La siguiente es la última vuelta. La última vuelta cuando pasas y llegas a la zona de boxes, sí, está permitido usar ese parche. David a 1.3, señores. La machada es increíble. O sea, la machada es increíble. Pero también sería de Jakub o de Nacho si ganan sin parar una vez más. Por cierto, Daniel quinto. No lo habíamos dicho. Daniel está quinto. Daniel que no ha parado una de más, está quinto. Y la siguiente es la última vuelta. ¿Van a llegar? A ver. A ver si llegan. David seguro. Increíble. ¡Oh, no, Nacho! ¡No, Nacho no llega! Y Blake tampoco. No han llegado. Son dos puestos que ganamos. Pero no han llegado. Jakub sí. Jakub quiere llegar. Cuidado, ¿eh? ¡Ah! Y Allen fuera también. Ojo, que al final acabamos top 5 a este paso. Es que no te quiero atacar ahora porque no te voy a poder adelantar. A ver si nos adelantamos o no. Estamos... No, nos está saliendo ahí. Igual nos adelantamos. Al menos a ese. Es que van a salir con nosotros. Es que van a salir con nosotros. Es que van a salir con nosotros. ¡Hostia, tú! ¡Hostia! Última vuelta. Y se han salido delante. Madre mía, tú. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Podemos acabar top 10? ¿Fuera? Sí, sí, no. Pero han salido delante, ¿eh? Bueno, pero ese... Vamos a cubrirme ahora por dentro, ¿no? Es muy difícil. ¿En serio me has cubierto eso? No te entiendo, pero gracias, Gianni. Ay, no voy a llegar, ¿eh? No llegamos a Blake. Ay, me he dado el rebufo para defenderme, al menos. Corre, peporrán, chat. Es el momento del peporrán. Es el momento del peporrán. ¡Qué cagada de curva! ¡No! ¡No! ¡Me pasa, Gianni! ¡Me pasa, Gianni! ¡Me pasa! ¡No me revienta! ¡Me revienta, Gianni! ¿Por qué se le va? Ah, claro, está esperando. No, me revienta, pero me pasa este y dos más, ¿eh? ¡Llego adelante! ¡Llego adelante! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Oye, qué carrera más guapa ha salido, por Dios. Y ha hecho una cagada increíble en la última checa. Pero es que he ido a por Blake. He ido en plan, vamos a ver si me sale la curva y puedo ir a por Blake. ¡Qué guapa ha salido la carrera, de verdad! ¡Sí, señor! ¿Es esto? Vamos a ver cómo lo veo. Uy, aquí sí me cargo al verde. Aquí, bueno, bueno, bueno. Tres fuera, hemos pasado. Y aquí, 2.0. Madre mía, menos mal. Menos mal que se me han abierto las waters. A ver, vuelta 50. Aquí ha trompeado el sol. Ha trompeado el sol. Ha trompeado el sol. Y aquí ha intentado corregir. No, le ha dado el otro. Y aquí, claro, me ha obligado el mío para afuera. Si no hubiera pasado por fuera como si nada. Pero, uy, ¿y este qué, eh? ¿Y este chón? En paralelo, imagino que ha habido un pequeño enganchón de en el caos, lo que tú quieras. Pero, claro, creo que ahí era el momento de que él tenía que haber cedido un poco, parece a mí. Aquí. Creo que era lo suyo. Creo que era lo suyo. Ha sido un pequeño enganchón de nada. Que son cosas que pasan, ¿vale? Pero bueno, en fin. Y aquí hemos tenido suerte de que justo primero hemos perdido muy poco tiempo para la que se ha liado. No nos hemos topado con nadie al volver. No hemos tenido bandera negra. Y el coche estaba perfectamente. Ha sido mucha suerte dentro de lo que ha pasado. Que bueno, en fin. Pues, sin más, no ha sido nada. Es cosas que pasan. Cosas que pasan y ya está. No tiene más misterio. Vuelta 46 en el grupo de líder. Nosotros estábamos atrás. A ver, levantando estos dos. Claro, esto es lo que decía del peligro. Hostia, este es André. Qué suerte ha tenido. Claro, esto es el peligro de gente que levanta, gente que no. Gente que no controla bien la distancia. Y son cosas que durante dos horas al final pueden pasar. Dentro de lo que cabe ha pasado poco. Pero esto es normal que pase. Este es el adelantamiento de Yane por el séptimo o octavo puesto ha sido. Ya no me acuerdo. Aquí eso, yo no entiendo cómo no me ha cubierto. Es que era más que obvio que me iba a tirar. Creo yo, última vuelta ya. Vamos, para adentro. Para adentro, pero seguro. Nos hemos tocado un poco. Pero bueno, yo estaba más o menos bien. Sin más. Esto es lo que le ha pasado a David Pérez. Que ha acabado segundo a una décima. Ese de ahí era doblado, creo. Se ha disculpado. ¿Y qué ha pasado aquí? ¡Oy, oy, oy! ¡Qué mal! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Por favor! ¿Qué ha hecho? Bueno, luego ha hecho el fastriper, que había fastriper. Pero con esto ha acabado a una décima de la victoria. Y este es el final. Ojo, que a Jakub. Ojo, este es el segundo, David. El de adelante es Jakub, el que ha ganado. Pero me parece que Jakub ha ganado por el doblado. No te... Madre mía. Me parece que ha sido el doblado el que le ha hecho ganar a Jakub. Creo que sin ese doblado no gana. Madre mía, cómprame unas cervezas a lo que le guste. Me da la sensación de que sin este BMW no gano. Me ha sido una pasada.